El reino de los muertos Un posible cura para Atreus Llevamos el cadáver Bueno, el cadáver Llevamos el cuerpo Y el guardián asegurándose de que los muertos sean muertos ¿Qué es eso que lleva? Ese tótem contiene una poderosa fuente de energía mágica El poder de Helheim mismo Pero lo que quieres es su corazón Quítaselo y nos iremos ¿Cómo? Monta jaleo, sabes hacerlo, ¿verdad? Bueno, como os decía Llevamos el cuerpo de Atreus A Freyja y ella nos dijo que necesitábamos El corazón del guardián Que aquí podéis ver, tiene pinta de ser una maravestia Vale Bueno, eso vamos a dejarlo ahí A ver Amiguete, vente para acá Que nos tenemos que dar caña Sí, es una especie de troll, ¿no? Una maría de troll Muy bien Muy bien Bueno ¿También desaparece? Vale, 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 vale Estoy haciendo muy malas pulgas, ¿eh? Mutuku Matur Gelson Pues eso Toma, proyectil En la rodilla ¿Qué? ¡Ay, si tengo furia! Vamos a la alcaña Ahí va El condenado desaparece, ¿eh? Vale Vale, vamos a movernos Eso es Estirando chaleadas Ahora A por él ¿Dónde está? Vamos Bueno Bueno, nos manda lacayos también Me gustan los lacayos, ¿eh? Perfecto Golpe la rodilla Vamos Lacayos, más lacayos No lo he hecho a durar mal Acá está calentito, ¿eh? Ya le tenemos calentito Eso es Bien A ver A ver, a ver, a ver ¿Dónde está nuestro amigo? Mira Lo lacayo es lo primero Que hay que quitarse al medio ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mara bestia Mara bestia Venga A por él, a por él A ver, a ver, a ver Esas bolas Esas bolas ¿Dónde está? Bien 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 Venga Tenemos ya tumbado ¿Dónde está? Bien Estubado ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Vale Lo hemos cubierto Por lo menos A moverse, a moverse Eso es Y ahora queda un poco ¿Dónde está? Aquí tengo los ataques Eso es Rodeando Bien Venga A por él Muy tarde Muy tarde Muy tarde Le tenemos Le tenemos Le tenemos El corazón, hermano Tendrás que ensuciarte Las manos ¡Dós! ¡Gracias! ¡No! ¡Aaah! 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 Tengo el corazón. No necesito nada más. Es todo, pero mejor no te demores, ¿eh? Kratos. Zeus. ¿Zeus? Mi padre. ¿Tu padre era Zeus? Eso lo explica todo. ¿Qué lugar es ese? No vayas nunca allí. ¿Entendido? ¿Cómo llegó aquí? Es imposible. Tan solo es una ilusión. Es bien sabido que Hel tortura a sus habitantes con su pasado. Debemos concentrarnos en regresar con tu hijo. Vale. Venga. Un cofletito aquí con dinero. Venga. Plata. Mira, aquí hay más vida para coger. No sé si me he dejado algo por ahí. Mira, aquí hay un par de más hijas que tendrán vida. Imagino. Vale. Estamos llenos. Vale, a ver. Me voy a asomar ahí. Solo asomarme, ¿eh? Nada más. Vale. Un puente caído. No llego. Bueno. Volvamos. Que aquí ya no hacemos nada. Al menos de momento. Yo no debería estar aquí. Hace frío. Date prisa. Dame tus espadas. ¿Por qué? Ya te dije que te iba a ayudar. Vamos. Tengo el equipo en Midgar. Ahora vuelvo. ¿Crees que te las habrá afanado, verdad? Mira. Ya están listas para los vientos de Hel. Apunta a este brillo mágico con las espadas y lánzalas. Anda. Con L2 apuntamos. Y L1 para capturar los vientos. Vientos de Hel. Los vientos de Hel son muy inestables. Y solo se pueden contener 10 segundos antes de volver a la última trampa de viento. Ahora apunta a esa trampa de viento con las espadas. Es esa bolita que cuelga en medio de la puerta. ¿La ves? Tienes que soltarla. Ahora puedes absorber y liberar los vientos de Hel cada vez que quieras. De nada. Yo me marcho. Y hace tanto frío como para congelar un par de huevos de paloma. A veces me pregunto si algún accidente le afectó al cerebro. Llevarla fuera. Mucho tiempo. Vale. Venga. Ya sabemos cómo abrir esas puertas también. Captura y después transferir los vientos de Hel a dispositivo de energía. Vale. A ver dónde hay dispositivos aquí. Capturamos. Bien. Y ahora con la energía. Aquí. Genial. Anda, mira. Pesadillas. Aquí también. ¿Depejado? Sí. Vale. Parece que por aquí puedo explorar algo. Vamos a explorar. Mira, te lo vemos ahí para rellenar, ¿no? Furia. Bien. Vale. Y aquí tenemos nuestro amigo Larcha. Lo que pasa que, claro. No tenemos a Treus. Con lo cual, esto no nos vale para nada, ¿no? Ahí no puedo hacer nada. De momento. A no ser que encuentre una bolita de esas. Que a lo mejor la hay por ahí. A ver. Por allí no puedo continuar. Por aquí está caído el suelo. Con lo cual, no sé si por allí a lo mejor podré subir. No creo. Mira, ahí hay una cadena, pero necesito a Treus. Que es el que me echa la cadena abajo. Bueno. Creo que necesitaría a Treus. Vale. O sea que aquí podemos volverlo. Por lo que vean. Plata. Fijaos. Si golpeamos a un espíritu. Me desaparece. Y vuelve a aparecer. Está chulo el efecto. Vale. Venga. Tenemos vientos de ser aquí. Diez segundos para hacer el movimiento. Vale. O sea, tenemos que ser rápidos. Ey. Enemigos. ¿De qué tipo? Vale. No son. No le he visto. Vale. Ya está. Queda este. Espera. No me voy a meter todavía por ahí. Quiero seguir mirando cosas. A ver. Si capturo la energía de aquí. Cierro la puerta. Vale. Entonces no hago nada. Para poder ponerla aquí. Y ahí hay algo. Necesito. Otra fuente de energía. De vientos de Heri. O no sé muy bien cómo hacerlo. A ver. Espera. ¿Por aquí puedo subir? Sí. Sí. Vale. Ah, mira. Sí, pero volvemos a las mismas. Aquí no puedo hacer nada. Se va a poder volver luego dos con Atreus. Aquí. Vale. Sí o sí necesito al crío. Con las flechas de conmoción. Vale. A ver. Espera un momento. No he probado. Sé que no va a hacer nada. Pero bueno. No hago nada. Sí, no puedo hacer nada. Luego más allá de te volveré. Perdona, hermano. Sigo dándole vueltas a lo que oí antes. ¿Zeus era tu padre? Ahora no. Pensé no solo en salir de Hel. Ahí te doy toda la razón. Me dedicaré a meditar sobre esa perlita en silencio. Vale. La bola donde está. Ahí va. Vale, espérate. Antes de irnos. Voy a probar a hacer una cosa. Creo que no va a salir. Pero bueno. O estoy muy lejos entre otras cosas. A ver. Si yo disparo. Vamos a mandar. A ver. Cinco. No, tenemos que ser mucho más rápidos. No da tiempo. Pensé en volver ahí. Pero no. Se va. No podemos hacer nada. Hay que dar la vuelta. Esa puerta de ahí. Tendré que abrirla de otra manera. Porque aquí no hay ninguna fuente de energía de Hel. ¿Verdad? A ver. No. Y subir por aquí. No puedo. A ver. Hay un cofre. Detrás de la puerta. Vale. Cofre que tendrá algo bueno. Seguro. Pero. Venga. No doy más vueltas. Vámonos. Vale. Nada por aquí. Y mira, ahí parece que podemos hacer algo A ver Lo que pasa que Voy a cerrar la puerta, ¿no? No, la puerta está abierta ¿Qué hemos hecho con eso? A ver ¡Anda! ¡Un caballerete de estos! ¡Venga! ¡Quieto, chaval! ¡Una condenado! ¡Tenemos que ir a por él! ¡Fuera! Adiós Bueno, nos ha dejado cositas interesantes Mangos de guerras letales Poco común Pomo de espadas Vale Esto me sube 2 la fuerza 6 el único y 10 la suerte Pues ni me lo pienso Ni me lo pienso Equipados ¿Vale? Genial Vale, mira Es que es la de armadura de viajero Vale Y ahora que tenemos Esto aquí Eso es A ver qué pasa si lo pongo aquí Con curiosidad Anda Cofrecito al canto Genial Muy bien Acero de Svartalfein Sólido Venga Pesadillas Genial Vámonos Por aquí estaba ya Todo explorado Venga enemigos ¿No? El sol ya pasó Eso es Mira Se ha soltado algo Plata Tiene una bolsita Con 1700 de plata El colega Vale Esto ya le cogimos Y aquí Más plata 1600 Que de pasta llevan aquí los tíos A ver Bueno Masillas No Se parecen a las masillas De los Power Rangers Lo único que nos hacen presas Pero si os fijáis muy bien Si veis Los Power Rangers Se parecen a los masillas De Power Rangers Ya está A ver Uno Dos Dos nada más Vale Ese tiene escudo No tiene escudo Tiene proyectiles Vale Cuidado Vale 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 Que me tiro La poñetera pesadilla Lo primero A ver ¿Dónde está nuestro amigo? Entre las columnas Vamos a Lo primero Vale Quedas tú solo ¿No? Ya no me acuerdo Por donde viene Viene por la puerta ¿No? Por lo cual Aquí hay cositas Por explorar Vamos a mirar Por ahí Y esta escalera ¿Dónde lleva? Anda mira Aquí hay una puerta Y seguramente Dentro de la puerta Un cofrecito Ahora Vale ¿Dónde está La fuente De los vientos De hell? A ver No hay ninguna Cercana A ver ¿Dónde está La más cercana Bien atrás Esta Bueno Lo voy a hacer luego Cuando vuelva Como volveré Con Atreus Para coger Algún cofrecillo Y alguna puerta Que no pueda abrir yo Ya vuelvo con él Y Cogemos Los cofres Que nos queden Y más Venga Abramos Lo has conseguido Volvamos ya Con tu hijo Eso digo yo No debemos demorarnos Hermano Volvamos ya A Midgar Con ese corazón Tenemos ya El corazón del guardián Podemos volver Venga Zeus Era tu padre Por fin lo entiendo Voy colgando De la cintura Del sanguinario Fantasma De Esparta No me llames Eso No me malinterpretes Hermano Por lo que dicen En Panteón Se lo merecía Pero es difícil De asimilar Sabía que odiabas A los dioses Pero no puedes vivir Sin ellos ¿Verdad? No vayas a decirle nada Al chico No debe enterarse Pamplinas Hermano Con todos mis respetos Tiene que saberlo Él no estará completo Sin la verdad Mira Lo entiendo Odias a los dioses A todos Y resulta que eso Te incluye a ti Y también incluye A tu hijo No lo ves Él lo nota No puede evitar Ser lo que es Ni siquiera puede intentarlo Porque tú No se lo has dicho Todo está conectado Tú No le dirás nada Muy bien Ya se lo ha dejado Bien claro Tú No dirás nada ¿Recuerdas ese atajo Entre los reinos? Lo he mejorado O puede que me lo haya cargado Era útil Lo sé Por eso cogí unas ráfagas De los vientos de gel E hice que fueran En los dos sentidos Ahora puedes usarlo Para ir y para volver Si no lo he roto Aquí podemos llegar a fría Gran idea Hermano Vale Nos ha desbloqueado El viaje rápido Antes solo se podían utilizar Los portales Para volver a la tienda Ahora ya se puede mover Vale Freya Ahí Vamos a ver Si está muy lejos La puerta ¿Qué sorpresa me ha llevado Con el tema de las espadas del caos No esperaba verlas Aquí No esperaba verlas Qué sorpresa Estoy seguro que algún arma más Tendremos todavía Vale Esto no va bien Pero casi Ya dijo que tendría Imperfecciones Tenemos prisa Por aquí No No 45 metros ¿Dónde estoy? Que estoy un poco desorientado Vale Seguro me estoy mirando A la derecha Por allí Allí Vale, vale El corazón ¿Lo tienes? Sí Con el dorso Sigue enfermo Puedo bajar la fiebre Pero aún así Debe conocer la verdad Para curarse Sí No es tan sencillo Incorpóralo Te he dicho que también Tengo un hijo Hace Siglos que no lo he visto Cuando nació Las runas predijeron una muerte El bebé que tenía Era tan Pequeño Indefenso Sabía que haría lo que Fuera por protegerlo Cualquier sacrificio Pero todo lo que hice Lo hice por mí Antepuse mis necesidades Y mis miedos A lo que él necesitaba Y no pude ver su resentimiento Hasta que fue tarde No cometas el mismo error Debes tener fe en él Sé que la verdad No es sencilla Pero nada lo es Con respecto a tu hijo Es una maldición El niño está maldito No te vayas sin mí No me iré Estoy mejor Ya lo veo Está bien como para viajar Por ahora No volverá a ocurrir Lo prometo Más vale que sea cierto Bueno, bueno, bueno Promesa como para viajar No olvidaré esto Bueno, estamos listos Tu padre hizo el trabajo duro Deberías quedarte y reposar Ya has hecho bastante Mi puerta está siempre abierta para ti Venga Muy bien Vale, vamos a ver En fin En fin, cuando Modi nos interrumpió de forma tan grosera Íbamos a explorar la cámara de Tyr Sí Para buscar la runa negra Checo ¿Sabes ir desde aquí? No lo sé No lo sé Si lo sabes Necesitamos una barca No sé Nos hace falta una barca Muy bien Muy bien Vuelve a la barca 11 metros Ahí Se nos ve un poco decaído el chico Fijaos lo que ha dicho antes El chico está maldito Ha dicho Poco a poco se nos van dando Pequeñas pinceladas Sobre qué es lo que le pasa al joven Atreus ¿Ves eso? La barca está en la orilla Alguien llamó a la serpiente Vale Habría que investigar eso ¿Quién fue el que llamó a la serpiente? Vale Vale, aquí tenemos un portal Muy bien Venga Sube Yo tiraré Estás callado No estás mejor Supongo Sé que me oíste hablar con Freya Crees que lo entiendes Pero no es así No dices nada Estoy maldito Me crees débil porque no soy como tú Sé que no soy como tú querías Pero Después de esto pensaba Que todo sería distinto Hay cosas que no sabes chico No Pero por lo menos sé la verdad La verdad La verdad Soy un dios chico De otra tierra De otra tierra lejos de aquí Cuando llegué a este lugar Decidí vivir como un hombre Pero la verdad es Que yo nací Un dios Y tú también Chico No dices nada ¿Yo? ¿Puedo Convertirme en animal? ¿Convertirte en Un animal? No No creo Que puedas hacer eso Soy un dios ¿Mi madre También era diosa? No Era mortal Pero conocía mi naturaleza Soy un dios ¿Por qué no me lo habías dicho? Esperaba Ahorrártelo Ser un dios Puede significar Una vida de angustia Y tragedia Esa es la maldición ¿Y qué más cosas puedo hacer? ¿Puedo volar? ¿Volverme invisible? No me Siento un dios No conozco El alcance De tu dignidad Pero Con el tiempo Lo sabremos No me convertiré en lobo ¿Verdad? Puedes intentar Sorprenderme Bueno Pues parece que ya Por fin lo hemos soltado ¿Por eso oigo voces a veces? ¿Estás seguro De que tú no las oyes? No, como tú Eso no es raro Cada dios es especial Entonces Yo podría tener Otras facultades Y no ser fuerte Como mi padre Ya las tienes Chaval Tu capacidad Para las lenguas Es extraordinaria En alguien tan joven Solo el tiempo dirá De qué más serás capaz Así que tú ya lo sabías Sí, chaval Porque conozco Incluso demasiados dioses Creo que yo también ¿Quién más sabía Que yo era un dios? Freya seguro ¿Brok y Sindri? No necesitan saberlo ¿Valdur? ¿Lo sabe él? ¿Por eso nos persigue? ¿Lo conocías de antes? La primera vez Que vi a Valdur Fue el día Del funeral de tu madre Esa es la verdad Oye No tenemos por qué Volver directos A la cámara de Tyr ¿Verdad? Somos dioses Podemos hacer Lo que queramos ¿No? ¿Qué te apetece Hacer ahora mismo? Te lo enseñaré Vamos a probar otra vez Sin interrupciones Vale Vale Tenemos cosillas pendientes Por hacer Pero, 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 pero Vamos a ver Nos queda Mira, aquí por ejemplo Tenemos un enfrentamiento Contra un viajero Podríamos hacer esto Por ejemplo Que no está muy lejos ¿Vale? Sí Quiero darme caña con él Ahora que tenemos a Treus Con nosotros Venga Vamos a A enfrentarnos a ese viajero Vamos ahora con Las apagas del caos Vale Eh ¿Dónde está? A ver Nuestro amigo el viajero Ahí 200 metros A ver Esa historia de antes Era sobre la reina de la caza Que rechazó los burdos Conpejos de Odín Por lo que este Quiero vendrarse Empezó a decirse Que un águila Le robaba las manzanas de oro A ver De Idun a los Aesir Allí Ni siquiera el mejor arquero De los dioses Podía derribarla Odín sabía que Escabi no podría resistir La tentación de demostrar Su superioridad Y se unió a la caza Escabi siguió al águila Mientras volaba A un lugar Al que solo ella Podía acceder Y le disparó Una flecha Si Ahí Al ir a recoger su presa No encontró un ágila Sino a su padre El pobre Tiatzi Muerto a manos De su propia hija ¿Sabes qué? Te la contaré luego Eso es A ver Vamos a ver Pacha Otro caballerete De estos A ver si Vale No sé de qué nivel Será Este viajero Pero nos puede Nos puede pasar Nivel Siete Cuidado Mi diversita es muy peligroso Eso es Avalir Muchísimo Muchísimo Buena salud Uf Como pone Este Venga Tranquilos Tranquilos Un amigo Difícil No te quedes atrasado Madre mía Este bicho No tengo furia Tira Madre Tiraron una fecha Me cazó Este es muy 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 jodido Bueno Vamos a intentarlo Una vez más Mató un par de veces Nuestro amigo Es muy Muy jodido Me he equipado Esta vez La bandada de cuervos Que De los ataques De Atreus Que tiene con el arco Especiales Pues de los que más me gustan Venga Vamos para allá A darle caña a nuestro amigo Cuidado 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 Vamos, vamos Bien, 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 bien Venga, venga, aguanta Cuidado, estoy moviendo un poco lento Cuidado, cuidado Ay, le teníamos ya, tío Le teníamos ya Bueno, menos mal que tengo una piedrecita de estas Fuera Vamos Condenado Bueno, ha sido difícil Mira, ahora se me ha rellenado la furia Me hubiera venido mucho mejor No puedo traducir esto sin tener toda la clave Vale, aquí no podemos hacer nada de momento Bueno, enfrentamiento chungo, eh Con este guardián nivel 7, eh Ya le estamos de acaño Mira, veo que tenemos por aquí otro combate Bueno, pero ese ya le haré fuera de cámara Vamos a, si os parece, a continuar el viaje A la cámara La cámara de tir, creo que se llamaba, ¿no? Hay barca aquí abajo Mira De hecho, creo que por aquí no he explorado A ver Vamos a buscar algo de vida Para recuperarnos un poco Una vasija Alguna vasija Algo Que nos dé un poco de vida A ver ¿Qué tenemos ahí? Mira Eh, a ver ¿Puedo saltar? No Me dice que no me hay de la china Claro Es solo en un sentido Verde de allí hasta aquí Vale, subir y bajar No hay más Vale, pues no puedo hacer nada Por aquí de momento Venga Tenemos que volver por donde Donde dejamos la barca La bandada de cuervos Al nivel que la tenemos Es bestial, ¿eh? El ataque de Atreus No digo que otros ataques Los lobos, los jabalís y tal Pero a mí, personalmente Los cuervos me parecen una pasada Es que envuelve al enemigo Y le da multitud de impactos Quita muy poquito Pero Es que son muchos En la barca Ahora Pues Hacia el punto De que tenemos que ir No exploré esta zona de aquí A ver Esa zona de ahí No la he explorado Donde está la barca Y de hecho Ahí hay un barco hundido Me estoy fijando Que yo creo que aquí no he estado ¿Eh? Minid ¿Puedes terminar aquella historia? Estábamos terminando La historia de Scadi Que acababa de descubrir Que había matado A su propio padre Por un engaño De Odín A Scadi le sobrevino Un gran dolor Y un terrible remordimiento Pues no hay nada peor Que matar ¿Qué es eso? Scadi sucumbió a su destino Al caer el frío manto Del invierno Una aparición, ¿no? Aferrada a su padre Vamos a cañar a la aparición En el seno de la montaña En una tránsula Vemos la furia A ver Seguiremos más tarde Hola ¡Padre, sal de aquí! Eso es ¡Atención! ¡No! Eso es Fíjate los polvos Ya están haciendo polvo ¿Eh? ¡Qué barbaro! Ya, ya ves Ya sé que es una aparición ¡No! ¡Lo cojan la marca! Porque yo quería coger la vida A ver Hay otra aparición Vale Pero hay vida Yo lo que quería coger Era la vida A ver No, no es vida Yo no he visto vida por aquí Ahí No, esto tampoco es vida Vale Y por aquí Había una vasita de esas A ver Este cofre tiene algo bueno Seguro Vale Acero sólido Y unas camas Vale Vale Por aquí no he venido yo ¿Eh? Mira Otro cuervo Vale Y por aquí Se supone que me tienen que tirar la cadena Con lo cual Tenemos que darle caña a esa aparición Vale Pues Toma No duran nada estas apariciones Vale Necesito vida Urgente, ¿eh? Urgente Mira, otro cofre No Este cofre No Está abierto Pero yo no he venido aquí nunca O sea que Nada, es que es Es así Es abierto Vamos por aquí Vale Aquí puedo subir A ver Mira Cofre Con brillo dorado Ya sabéis que si brilla de forma Con ese colorcito dorado Bueno es Vale Y ahora el problema está en que A ver Se supone que Es que hay una vasija Ahí de hecho A ver Hay una vasija Lo que no sé es como Demonios Desde abajo tiene que ser A ver Mira Este es el abierto Yo creo que aquí no he estado ¿Eh? No me suena A ver Aquí A ver Se supone que Por la parte de abajo Podremos golpear a la vasija Por aquí En algún punto A ver No sé A ver Ahí Ahí Un poquito más para arriba No Tiene que ser A ver Vamos a ver Mira Si desde aquí Parece que tengo blanco A ver Yo juraría que ahí le he dado Creo que le estoy dando Pero Por alguna extra razón No me lo cuenta Vale Tiene que golpearse De otro lado A lo mejor Me tengo que dejar caer A esa cuerda Allí Y desde allí Ya lo golpeo Mucho más fácil Vale Pero en tal caso Tendría que tirar por allí Eh Bueno Como es una vasija Que lo más seguro Que nos abra Algún cofre Bueno Nos da acceso A aquel cofre de allí Lo vamos a dejar En este punto amigos Yo lo que voy a hacer ahora Antes de seguir con la historia Es explorar un poquito Ciertas Ciertas localizaciones Mira Aquí tenemos Por ejemplo La zona del gigante Caído Que me dejé cositas También por mirar Tengo aquí Vale Una misión secundaria Un recado Tengo mucho por explorar aquí Además Incluso la zona del lago Hay cositas Así que Yo lo dejo aquí ya Me despido ya Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado A echar unos milíos Yo os mando un saludo Nos seguimos viendo Por el canal Cuidado mucho Amigos